Y Lalo Guzmán nos trae lo mejor de EcoGadget, bienvenido. ¿Cómo estás, John? Bien, ¿qué tal tú? Bien, bien, pues aquí traemos algo muy interesante para nuestros amigos. Pues mira, es una idea que al principio y desde hace mucho tiempo se ha visto como un asunto vandálico, el asunto del graffiti. Aparte que también contamina demasiado con el aerosol. Y pues traemos una propuesta ecológica, el graffiti elaborado con musgo. Súper interesante. Sí, mira, este es básicamente como una receta lo que se tiene que hacer para elaborar esta tinta o este tipo de musgo, para elaborar un graffiti. Se tiene que tener un poco de musgo, cerveza, leche o yogur, para poderlo licuar. No se la tomen. No se la vayan a tomar porque si entonces ya no lo vamos a hacer. Sí, solamente se va a licuar con dos tazas de agua y media cucharada de azúcar. Esto va a ser como un licuado, a segundo, como un licuado de alfalfa, ahí vamos a tenerlo. Y esto va a ser una tinta especial, como estamos viendo en la imagen, para poder elaborar un graffiti de la forma que tú desees. Entonces, semanalmente tienes que rociarlo con agua, ¿no?, para que pueda ir creciendo en la pared. Y esto también se puede ocupar tanto en el concreto como en la madera. ¿No se decolora? No, no. Bueno, obviamente, si lo dejas de rociar, obviamente, pues se va a secar. No, el asunto es de que el musgo como tal se va a adherir a la superficie, ¿sí?, y ahí va a estar creciendo, digamos, de alguna manera, ¿no? Tienes que estarle dando su mantenimiento, obviamente, rociarlo con agua únicamente, y el musgo va a ir creciendo, digamos, de la pared o del muro donde lo pongas, ¿no? Crecer así como lo tenemos en pantalla. Así es, tú puedes diseñar tu propio graffiti, ¿no?, letras, dibujos, lo que tú quieras hacer. Y después, con la brocha y con la tinta que ya mencionamos que se van a elaborar, lo puedes ir pintando y así te va a quedar una idea original y, sobre todo, pues, muy, muy, muy ameno con el medio ambiente, ¿no? Sí, hay que tener cuidado de no hacer pintas y rayones. En muchos países el graffiti ya es considerado como todo un arte, de acuerdo a la manera en que es utilizado este medio de expresión y los materiales que no afecten tanto el entorno urbano como una contaminación visual. Y en este caso, con musgo, hay que repetir la receta. La receta, mira, la vas a agarrar un poco de musgo, ¿no? Es una lata de cerveza, yogur o leche. Dos tazas de agua y media cucharada de azúcar. Todo esto lo vas a licuar y te va a quedar una tinta para poder, con un pincel o una brocha, poder hacerlo como lo están viendo en la pantalla. Perfecto. Además, barato, ecológico, amigarle con el medio ambiente. Sí, también se ve muy bonito visualmente, también para darle un panorama verde a la ciudad, ¿no? Y evitar a veces esos grafitis que de alguna manera van, van, este, se van viendo mal. Como tú dices, es una idea muy buena, pero a veces, este, cuántos grafitis nos vemos mal pintados y con obscenidades y todo eso. Claro, hay que evitarlo. Ecogadget, ¿en dónde te podemos seguir? Ahí en el Face, ahí en el Face estamos, Guzmán Lalo, ahí nos pueden escribir, darnos sugerencias y opiniones al respecto. Ahí estamos, con todo gusto para nuestros amigos. Muchísimas gracias, Lalo. Hasta luego, yo. Nos vemos el próximo martes y vámonos a la noche.